No se conoce todo acerca de la historia del Pacífico del Sur. Cuando navegué a esas islas, llevé un cuaderno conmigo para llenarlo con las descripciones de la gente y los lugares que visité. Pero la única historia que aún me interesa es la que me contó un joven serio y de habla pausada que me recibió en su hogar. La historia empezó después de una terrible tormenta. En esos días, muchos de los habitantes aún les pedían protección a sus dioses. Así que cuando los fuertes vientos empezaban a azotar, se reunían alrededor de su jefe pidiendo un milagro. El valor de una promesa. El consejo decidió que este niño es un regalo de los dioses. La pregunta es, ¿de cuál de ellos? Tras mucha reflexión, yo pienso que es un regalo del dios de la Buenaventura. Por eso, él será criado como mi hijo y se convertirá en el futuro jefe de la isla de Malio. Esposo, ¿pero qué estás diciendo? Ya tienes un hijo, el nuestro. El niño será educado con nuestras tradiciones y los ancianos lo prepararán para que un día asuma la posición de jefe. ¡Búa, hijo mío! ¡Búa, hijo mío! Este niño será un gran jefe algún día y lo respetará toda la gente de la isla. Lo llamaré Tamaliki o Tangaloa. Esposo, el niño está brindando sus bendiciones sobre ti. Sí, puede ser cierto que el niño haya sido favorecido por los dioses para sobrevivir la tormenta. Pero aún me pregunto por cuál dios. Pero si fue tu esposo quien dijo que... ¡Ay, no creerás que la tormenta fue una buena señal! Hay otra cosa. Mira esa extraña marca en su muslo. Esta horrible marca es... tan roja como el fuego. Y el fuego consume todo lo que toca. Sólo el dios del mal enviaría a un niño desde el centro del inframundo. Tres años de comentarios en contra del niño. Por fin cobraron su recompensa. El jefe reunió al consejo de ancianos y de forma renuente... desconoció a Tamaliki como su hijo y heredero a su título. ¿Hay alguien más dispuesto a adoptar a Tamaliki? ¡Tres! 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 Jefe, yo podría ayudarlo. ¡Con fuerza, hijo! ¡Aún puedo convertirte en un pescador! ¡Eso es! Durante los años siguientes, Tamaliki se esforzó para ser un buen pescador. Esperando que esta fuera la gran familia que siempre había deseado. ¿Como este? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando el pescador y su esposa tuvieron un bebé tropio, los temores de Tamaliki de pasar a otra familia regresaron. Así que hizo un plan que lo llevara más allá de las olas de la patria de Malio, hasta el paraíso. ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡No lo dejen que corra! ¡Déjense prisa! Pero el secreto de los abusivos de la isla era el reto más grande. ¡Ya lo tenemos! ¡Se nos acaba! ¡Corran, corran! ¡Aquí está! No eres más que un débil, pues tú y tus amigos son unas anguilas. Ya veremos quién es más feo cuando termine contigo. ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! ¡Sí! ¡Ya nos encontraremos en otro momento! ¡Oye! ¡Oye tú! Si das otro paso, terminarás como tus amigos. No son mis amigos, estúpida. ¡Auch! ¡No me digas estúpida, estúpido! ¿Me puedes dar mi bolsa? ¿Por qué traes un cepillo de mujer en tu bolsa? Solo dame mi bolsa y ya. ¡Ya sé! Esos niños te perseguían porque eres un ladrón. No soy un ladrón. Esos niños me odian porque soy malo. Y vas a averiguar lo malo que soy si no me das mi bolsa. Yo tampoco les agrado. Tal vez también soy mala. Mi bebé. ¿Dónde estás? Mi bebé. ¡Aquí está tu bebé! ¡Aquí está tu bebé! Si el niño hubiera estado donde debía estar, hubiera evitado el fuego. Lo siento, jefe. Pero tengo que ver por mi familia. Si nadie más acepta adoptar a Tama, entonces será devuelto a las olas del océano que lo trajeron aquí y nunca regresará. Padre. Tal vez Tama pueda ayudarme con mis labores. Hablaré por mi padre que no se siente bien hoy. Lo adoptaremos. Los niños no pueden hablar en la reunión del consejo. De todas formas, dudo que podamos entenderle a su padre. Esperen. Nos llevaremos al niño. Mi hija buena para nada tiene razón. Otro par de manos me serían útiles. ¡Oigan! Si no terminan al atardecer, no habrá comida para ustedes dos. Siempre dice eso y casi siempre como. Bien. Si no te hubieras metido, ya estaría lejos de esta isla. Hubieras muerto si te hubieran abandonado. Cualquier cosa sería mejor que vivir con el ebrio de la isla y con su horrible hija. Recuerdo cuando te encontraron. Un regalo de los dioses. El jefe habló de ti con tanto orgullo, llamándote como un hijo propio. Y ahora, mírate. Eres un esclavo para mí. Y hoy, el hombre más desafortunado de la isla. ¿Y sabes por qué? Padre, por favor. ¡Por su culpa! Mi hermosa esposa, Lalani, murió al dar a luz a Mahana. Al menos hubieras heredado su belleza. Pero eres fea. Y sin mayor atractivo. Tendré suerte si me dan por lo menos dos gallinas como tu dote matrimonial. Son muy caras estas ramas. ¡No estás hablando en serio! ¡Claro que sí! ¿Por qué no me crees? Miren, miren, Tama. ¿Dónde has estado, Tama? Te extrañamos en la playa. Está pasando el tiempo con su nueva novia. Creí que yo era tu novia. Aún guardo mi primer beso para ti. Prefiero besar un gusano que poner mis labios en los tuyos, Miriam. ¡Cállate, Mahana! ¿Por qué no cepillas tu cabello? Porque no hay uno que pase por ese nido de ratas. A mí me gusta. Es algo... salvaje. Sí, como el océano. Un océano violento que te hace vomitar. Al menos mi cabello no huele como si hubieran vomitado en él. Pues nosotras nunca olvidamos lavarlo. Pero tú hueles como un cerdo. Y pareces un cerdo. El único cerdo aquí es quien chilla como él. ¡Largo, largo! Tienen razón, mi cabello es feo. Lo único bonito de esas tres... son las flores que usan. No la necesitas. Hace mucho tiempo que no pasa nadie. Voy a ir a nadar. ¿Y si mi papá nos ve? ¿Y qué? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Encontré una horquilla de la suerte. ¿Qué pediste? Si te digo, no se hará realidad. ¡Por favor! Así son las reglas. Ya sé qué pediste. Arrojarles mangos podridos en la cara a Miriam y sus amigas. Sí. Pero... también tengo otros sueños. Oye, lamento lo de tu madre. Yo no. Al menos ella no tuvo que ver a la hija tan inútil que tuvo. No creo que seas inútil. Y si pudiera, le daría a tu padre tres enormes gallinas como dote de bodas. ¡Adiós! No. 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 ¡No. tan gruesas como esa materia ¡Ah! ¿Tú? Eres la causa de todos mis problemas bajiste una maldición a esta isla la noche que te encontraron fue la misma en que murió Milani ¡Y tú! ¡Por tu culpa adopté a este niño inútil! ¡Largo! ¡Largo! ¡Ya no te quiero ver aquí! ¡Vente! 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 ¡Las hijas! ¡Majana! No sé qué haría sin ti. Te amo. Voy a irme de este lugar. ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? Allá. Tras esas olas. Donde nadie nos lastime. ¿A la patria de Malio? ¿En verdad crees que existe ese lugar? Sí existe. Lo encontraremos. ¿Pero sin un bote? ¿Tú robaste todo esto? No. Lo tomé prestado. Tranquila, Majana. Mañana el mar nos llevará muy lejos de aquí. Rápido, sube. ¿Y tus cosas? No, iré. ¿De qué hablas? Si me voy, ¿quién cuidará de mi padre? Olvida a tu padre. Solo es un ebrio. Pero es mi padre. Entonces me quedo. No, encuentra la patria de Malio. Solo promete... Que no me olvidarás. Espera. Yo tenía esto cuando me encontraron. Creo que era de mi madre. Un día regresaré a cuidar de ti. Lo prometo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Te buscaré en mi horizonte cada día. Cuando uno ve un mapa del Pacífico encuentra miles de islas que parecen estar una sobre la otra. Tama averiguó que entre esas islas sólo había pasos solitarios hacia el mar abierto. ¿Cómo está el niño? Parece que empieza a despertar. No tardo. ¿Estoy en el cielo? No creo. Tuviste suerte de llegar cuando llegaste. Toma. Bebe esto. Es el jugo de Noni. Regresará el color a tus mejillas. Señor, si no estoy muerto, ¿usted no es un demonio? Mis exesposas te dirían que sí. Pero no. Soy sólo humano. Todos aquí me llaman mayordomo. Te traeré algo de ropa limpia. ¡Gracias! 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 Bien, debes ser el chico más afortunado de todo el Pacífico para terminar aquí en la casa del gran Johnny Lingo. ¿Johnny qué? ¡Johnny Lingo! El más rico comerciante de las islas. ¿Dónde has estado que no has oído de él? Bueno, rápido. Vístete. Regresaré para llevarte a conocerlo. ¡Gracias! 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 Te veré después de cenar. ¡Gracias! 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 Te veré después de cenar. En la mente de Tama había mil preguntas, pero por desgracia aprendió que no podía confiar en algunos adultos. Se preguntaba si Johnny Lingo sería diferente. Así que se quedó callado e hizo lo que cualquier chico de 12 años haría. Me da gusto ver que tienes buen apetito, ya debes sentirte mejor. Llegaste en una nave bastante inusual muchacho, ¿tú la construiste? Ajá, ajá. Me pregunto, ¿qué circunstancias te trajeron hasta aquí? Imaginamos que puede ser un fugitivo. ¿Fugitivo? No, no, verán. Ah, estaba navegando, sí, sí, así es. Lo recuerdo poco a poco. Estaba navegando con otros chicos de nuestra pequeña pero muy rica isla. Suena totalmente idílico. Sí, así es. Lo que eso signifique. Bueno, estábamos navegando más allá de las olas cuando llegó una tormenta enorme. Y aquí estoy. Ajá. ¿Aquí estás? La pregunta es, ¿dónde está esa pequeña pero tan opulenta isla? Bueno, cuando esos fuertes vientos rompieron mi vela, el mástil giró y me golpeó muy fuerte la cabeza. ¿En serio? Sí. En serio. Nada. Tal vez tu memoria vuelva con el tiempo. Tal vez. Bueno, ya que vas a quedarte con nosotros un tiempo, mañana empezaré a mostrarte la isla. Ajá. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Ese pescado está enorme! Este tenía que ser el paraíso de los sueños de Tama, pero no estaba seguro de lo que Johnny Lingo era. El niño está muy lejos de casa. ¿Malio para ser específico? Yo no lo describiría como idílico. ¿Y? Es un mentiroso y un fugitivo. ¿Y de qué estará huyendo entonces? Problemas. Y eso es lo que traerá. No lo creo. Hay un tesoro dentro de cada uno de nosotros. La aventura es descubrirlo. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Pero tú ya no tienes fuerza para ese tipo de aventuras. ¿No fuimos niños caprichosos también? Hay una gran diferencia entre ser un huérfano y un fugitivo mentiroso. Sí, pero ambos se rigen por una fuerte voluntad de sobrevivir. Debes admitir que el chico es un sobreviviente. Pues que sobreviva en otro lugar. Hay que devolverlo a Malio. Sería un reto interesante. ¿Cuál es el reto? Tomar una roca común y pulirla hasta que sea una gema valiosa. La pulida que él necesita tomará mucho tiempo. Será entretenido. Me voy a dormir. Pongan eso aquí. De mi último viaje. El gran valor de esta carga es lo que puede hacer por las personas. ¿Por las personas? ¿Sí? ¿Ves a esos hombres? Antes eran esclavos. Ahora son libres. Compré su libertad. Trabajan por lo que ganan. Y pueden ir y venir cuando quieran. Verás, Tama. La riqueza debe usarse para el beneficio de los otros. No lo entiendo. Algún día lo entenderás. Lo que ves ante ti es la obra de toda mi vida. Cuando era un poco mayor que tú me enseñaron a valorar esas cosas sobre las demás. Y veo que ya empezaste a reunir tu propio tesoro. Estos animales son enormes cocos que pastan. Pero su leche es mucho más rica. Serán un rebaño algún día. Y creo que eso... valdrá más que todo mi tesoro. ¿Eh? No. 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 No se preocupe. No voy a bajar. No. No. tengas más confianza, podrás aprender a cuidarlas. Al menos no se meterá en problemas allá arriba. No se meterá en problemas. ¡Despierta! ¡Vístete y ven conmigo! ¿Dejaste abierta la puerta cuando saliste del corral? No. Las vacas son más listas que tú, pero no saben cómo abrir puertas. Por tu descuido, la vaca se salió a comer hiedra y ahora está enferma. Yo no la dejé salir. Tama, no tengas miedo de admitir cuando te equivocas. Es parte de crecer. No importa lo que diga. De todas formas, nadie va a creerme. Déjalo. Estaremos mejor sin él. Te dije que ese niño es un problema. La vaca estará bien. ¿El chico se equivocó? Dejó la puerta abierta porque se distrajo. La mente del chico está en otro lugar. Esconde algo. A veces lo veo tocando la banda tejida que trae. Es obvio que tiene que ver con su pasado. Para ser alguien que perdió la memoria, pasa mucho tiempo pensando en el pasado. Bueno, ¿qué sugieres que hagamos? ¡Régrésalo a Mario! Y que se encarguen de él. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no te lo encargo a ti? ¡Es un bueno para nada! ¿Qué casos tiene? ¿Por qué no admites que te equivocaste? Ten paciencia, mi amigo. Nuestro camino a la madurez no fue fácil. También nosotros cometimos errores. O tu memoria falla igual que la del chico. Atrapé a este ladrón tratando de huir en una canoa. Lo siento, Yomi. ¿Por qué, Tama? ¿No te he dado alimento y libertad en la isla? Hasta que encontró de qué culparme. Entonces me negoció con los demás como un abusivo como él. Eres un pequeño... Sí. Soy negociante. Tal vez podamos arreglar esto con un intercambio. Cambiaré todo lo que tomaste... por tu banda tejida. No quiero su oro. Esto vale más que todo eso y sus estúpidas vacas. ¿Por qué es tan valiosa esta banda? Me la dio la única persona que se ha preocupado por mí. ¿Una chica? ¿En la isla Malio? Sí. Le prometí que volvería a cuidarla y lo haré. Ajá. Vaya. Así que es amor. Algo que por desgracia se me escapó. Como bien dijiste, un tesoro más valioso que el oro. No será otra de sus historias. Johnny... ¡Rompió la ley! Aunque tu intención es honorable, tu acción no. Y de acuerdo a nuestra ley, te quedarás en esta isla para pagar tu deuda durante un periodo de no menos de siete años. ¿Siete años? ¡Ya seré un hombre! ¿O podría ser carnada para tiburones? Es tu decisión, Tama. ¿Qué quieres hacer? Pagaré mi deuda. Ah... Mmm... Respecto a la chica... Si en verdad la valoras, debes elegir bien cómo mostrárselo. Cuidarla con cosas robadas no le demostrará verdadero valor. No. El amor es el tesoro más valioso que hay. Mientras más dispuesto estés a pagar, más valioso será el premio. La pregunta es... ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Lo entiendes? Sí. ¿Lo ves? Ya te volviste más sabio, Tama. Puedes irte. ¡Ay! Me alegra que tu memoria se recupere. Ya que tienes dedos hábiles, serás fabuloso recolectando los frutos de Noni. Cuando termines con este árbol, sé que... Podré encontrarte otro. Y como es mi labor sacar al dios de la maldad de ti, para el final del día entenderás la imposible tarea que me encomendaron. Trabajo, trabajo y más trabajo. Esa era la prescripción del mayordomo para hacer entender al chico. La vida en el paraíso empezaba a ser muy familiar para Tama. Solo faltan tres canastas más. Ya que te gusta tanto el oro, y cuando termines aquí, siempre habrá más. Pero te advierto que cada cosa está cuidadosamente anotada. Así que ni pienses en tomar ni una sola moneda. Ya que... Adivinaré. Ya que me atrapaste, debo reparar las redes. Exacto. Debo ser un gran maestro. Creí que te caería bien esto. ¿Por qué tiene que ser tan malo? Te hace trabajar, pero sé que lo hace en tu beneficio. Ojalá no hubiera llegado a este infierno. Oye, con esa actitud los próximos siete años se pasarán muy despacio. Tu padre debe ser un gran pescador. Yo no tengo padre. Me pasaron de familia en familia. Y una vez llegué a la casa de un pescador, y él me enseñó a reparar redes. Pero todos tienen un padre. En Malio creían que me enviaron los dioses. Pero no uno bueno. ¿Y tú qué piensas? Creo que es cierto. Lo bueno nunca dura en mi vida. Al final todo termina mal. Escucha. ¿Quién crees que te trajo a salvo a través del mar hasta esta isla? ¿Quién te presentó al gran Johnny Lingo? Deja de escuchar esas mentiras, Tama. Empieza a creer que llegaste de un dios grande y bueno. Y tu vida pronto cambiará. Al menos este chico no renuncia. ¡Ay, bien hecho! Mira lo que habrá para cenar. ¿Tú lo sacaste? Johnny se sentirá muy orgulloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tama demostró tener inventiva. En especial si se trataba de ahorrarse algo de trabajo. Espero que no planees hacer otro viaje. No dentro de seis años. ¿Quieres mostrarme cómo funciona? ¿Quieres probar? ¿Sí? Quítate la camisa. No. Ah, sí, estoy bien. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, estoy bien. ¡Ah, sí, estoy bien. ¡Ah! ¡Ah! Aunque el bote es ligero y veloz, solo puede ir a donde te lleve el viento Si quieres ser un gran comerciante, debes aprender a usar el viento En vez de estar a merced del viento, lo uso para que me lleve a donde quiero ir Pero el mar es muy grande, ¿cómo sabes hacia dónde vas? ¿Hacia dónde diriges el barco? Bueno, debes encontrar algo que guíe tu curso, Tama, algo que nunca cambie Como el sol, la luna y las estrellas Nuestros ancestros usaban las estrellas para guiarse hacia islas cruzando el Pacífico ¡Algo! Y fue entonces que el niño se convirtió en hombre. Y Tama encontró un lugar en la casa del gran Johnny Lingo. ¿Y mi esposa? Aún no le he dicho. Amigos, estoy feliz de anunciar que es mi intención negociar con Pion. Hoy, para pedirle en matrimonio la mano de su hija Mahana. Tienes suerte. La dote de Mahana solo te costará dos gallinas. ¿Dos gallinas? ¿Una esposa? Eso no está nada mal. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! Recuerda que al corazón de un hombre se llega por el estómago. ¡Felicidades, Mahana! Nunca creímos que te casarías antes que nosotras. ¡Dos gallinas por mi pequeña Mahana! Padre, ¿por qué me haces esto? ¡No hay problema! ¡Los huevos podridos son mis favoritos! Al menos con él de esposo nunca tendrás hambre. ¿Te he cuidado todos estos años y así es como me pagas? ¡Hija, solo pensaba en tu felicidad! ¿Te preocupa más tu propia felicidad que la mía? ¡Cambia lo que tú quieras! ¡No me casaré con ese cerdo! ¿Y a quién estás esperando? ¿En verdad crees que el apuesto hijo de un jefe vendrá a nuestras costas a pedir tu mano? Solo mírate. ¿Quién te amaría? Con cuidado, pásamelo. Sí. Gracias. Seguro que quieres ir solo con él. Me sentiría mucho mejor si llevaras a tu tripulación de siempre. Sí, es hora de probarlo. Tú lo dijiste, es más confiable. Porque lo tuvo que ser, lo he observado de cerca. Pues hay que soltarle más cuerda y ver cómo reacciona. Y tú, mi amigo, ¿qué hay de tu salud? ¿Cómo reaccionarás? Esa es la constelación de Orión. Estas dos son sus hermanas. Y esa es la cruz del sur. Mientras comerciaban por todo el Pacífico, Tama aprendió por qué Johnny Limbo era amigo de la gente de todas las islas. La confianza de Johnny en Tama fue recompensada, ya que le demostró ser un valioso aprendiz. Ha pasado mucho tiempo. Estoy ansioso por negociar. La salud de nuestro pueblo se ha beneficiado mucho de la planta de Noni traída de tu isla. Sí. El Noni es un tesoro. Ahora espero que no me decepciones. Necesito algo único para la dote de la futura esposa de mi hijo. El chico debe pagar por esta ofensa. Perdona a mi joven aprendiz por su estupidez. Te aseguro que fue un error inocente. Los dioses deben ser calmados. La bebida es una ofrenda para ellos. Tu aprendiz acaba de insultar a los dioses. Por favor, elige lo que quieras. Los dioses no se impresionan con cosas materiales. Solo una vida satisfará su sed de justicia. Algo debe haber en mi tesoro que satisfaga el apetito de los dioses. He oído de los animales en tu isla. Que tienen la habilidad de producir la leche más dulce. Una vaca sería una dote envidiable para tu futura nuera. Tal vez los dioses se complazcan con ese cambio. Acepto. Te entregaré al animal personalmente en mi próximo viaje. Muy bien. Pero él se quedará aquí hasta que regreses. Es imposible. La canoa necesita dos hombres para realizar un viaje tan largo. He dicho que quiero un reno. No hay trato. Me quedaré yo. Soy muy viejo para navegarla solo. No, no. Fue mi error. Yo me quedaré. No, yo lo haré. Alguien se va a quedar. El otro debe volver con la bestia para la luna llena. O derramaré sangre. Pero, ¿y si no regreso a tiempo? ¿Y si...? ¿Me matan? Tendrás que encargarte del mayordomo por el resto de sus días. Pero, ¿por qué haces algo así por mí? Porque siempre he confiado en ti. Me quedaré. Vete. Antes de que el jefe cambie de opinión, y ambos nos quedemos aquí para siempre. No te fallaré. No te fallaré. ¡Rápido, ayúdenlo! ¡Muévanse! ¿Y Johnny? ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste a Johnny? Lo tienen. Necesito una vaca. Hay que regresar o lo van a matar. ¿Y debo suponer que tú navegaste solo en la canoa hasta aquí? No importa si me crees o no. Tenemos que regresar antes de que lo maten. Bueno. ¡Basta quedarte ahí! Si fuiste tan buena, ¡Vengarte para volver solo aquí! ¡Podrás llevarnos a tiempo para salvar a Johnny! ¡No! Seleccioné a la mejor vaca del rebaño de Johnny Lingo. Espero que esta ofrenda calme a los dioses y bendiga el matrimonio de su hijo. Acepto tu ofrenda. Has demostrado ser un hombre de honor. Los dioses están muy felices. ¿Te trataron mal? Fueron hospitalarios. Supuse que extrañarías esto. ¿Por qué tardaste tanto? Lo siento, amigo. Sabes que odio viajar. Lo dejé que él fijara el curso. Ya sabes. Hay que darle cuerda. Navegó con una precisión total. Debes estar orgulloso. Mañana viajaremos a la Isla Tortuga para la ceremonia de la Dote. Estarán ahí como mis invitados de honor. Era la costumbre en esos tiempos que el novio le diera a su suegro un obsegio a cambio de la mano de su hija. Una vaca como Dote de Bodas. Nunca antes una novia había sido tan altamente valorada en la historia de todas las islas. ¿Quién eres? Vine aquí con Johnny Lingo. Si le causé alguna ofensa, perdóneme. Te pregunté quién eres, no con quién viniste. ¿Quiénes son tus padres? Fui abandonado en una canoa de bebé y llegué hasta la isla de Malio. No conocí a mis padres. Da la vuelta. ¡Mi nieto ha regresado! ¡Mi nieto! Hace casi 20 años, mi hijo mayor, entonces jefe, salió de la isla para presentarles a la familia de su esposa a su primer hijo. Hasta este día, ninguno fue visto otra vez. No puede haber error. Es igual a mi hijo mayor, es idéntico. Tan guapo como él. Él es el heredero de la jefatura de la isla Tortura. Y por lo tanto, debe ser reinstaurado de inmediato. No debes tener miedo. Estaré aquí para ayudarte a cumplir tu destino. ¿Y qué hay de mi tío? Oh, estará bien. Y con la dote que ha recibido, tendrá riquezas y pocos problemas. En verdad, Johnny Lingo significa tanto para ti. Ya es suficiente que esta vieja haya vivido para ver al hijo de su amado hijo mayor. Me alegra que encontraras un padre a quien amara. Tal vez los dioses en su sabiduría planearon otro destino para ti, mi amado nieto. ¡Esperen! ¡Esperen! La carnada de tiburón viene hacia aquí. ¡Ah, es bueno! ¡Claro que sí! Es hijo de un jefe. ¡Qué de un jefe! ¡Kiss ser! ¡Se regresaron! ¡Kiss ser! Gracias. Me alegra volver a casa con mi gente. Mi familia. Ahora si me disculpan, necesito hablar con Tama. Me estoy muriendo, Tama. Claro que no. Solo estás cansado. No debimos venir. No quiero estar aquí. Escúchame, por favor. Cuando era niño fui mucho como tú. Me metí en muchos problemas. Pero un día, la fortuna me sonrió y me encontré a mi Redentor. Y aquí ya sé el inicio de la leyenda de Johnny Lingo. Igual que a ti, me atraparon haciendo algo mal y me obligaron a pagar mi deuda. Pero de algún modo, aunque el castigo fue fuerte, sabía que se preocupaba por mí. Y trabajé duro para complacerlo. Cuando murió, me lo dejó todo a mí. Incluyendo su nombre. Una oferta que ahora yo te hago a ti. No vas a morir. Basta. Tama, tienes que ser fuerte. ¿Por qué no me dijiste? Pude haber hecho algo. Nadie puede hacer nada por mí. Llegó tu hora, Tama. ¿Qué hay del mayor tomo? Será un amigo tan leal contigo como lo ha sido para mí. Estoy confiando en ti. Ambos confiamos en ti. Tráeme el cofre que está en el ropero. La creí perdida. Nunca, nunca desprecies las cosas pequeñas. Tienen el potencial de ser grandes. Ulani la reparó para que te quedara bien otra vez. Gracias. Aunque mi Redentor fue el hombre más sabio que conocí, lo único que no me alentó a hacer fue a seguir mi corazón. Es hora de que tú consideres eso. Mi deseo es que tengas un hijo que continúe la labor de Johnny Lingo. No, 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 no. Él te amaba mucho. Le prometí no volverte a llamar carnada de tiburón. Yo prometo no volverte a llamar tiburón. Bien, como el nuevo Johnny Lingo, ¿cuál es tu primera orden del día? Prepara la canoa. Nos vamos de viaje. Tama enfocó su mente en el último deseo de Johnny y le pidió al mayordomo que averiguara qué había pasado con Mahana. Soy el mayordomo de Johnny Lingo, el más grande comerciante de todas las islas. Nunca antes habíamos venido a su isla porque creíamos que un lugar rocoso como este tenía muy poco de valor para comerciar. Sin embargo, hemos aprendido que Malio no solo es el hogar de las más hermosas, sino también de las más virtuosas jóvenes mujeres de las islas. Por lo tanto, Johnny Lingo planea viajar a su islas para elegir personalmente una prometida. Nos sentimos honrados por su visita y estamos ansiosos de recibir al famoso Johnny Lingo. Además, vamos a darle la bienvenida con una gran fiesta. Por favor, acepten el jugo de Noni como un obsequio de Johnny Lingo para la gente de la isla Malio. Una fiesta será la oportunidad perfecta para que Johnny elija a su novia. Te pregunto si será tan guapo como Rico. Su riqueza lo haría muy atractivo para mí. Sabía que estaba destinada para algo más que envejecer en esta isla. Johnny Lingo vendrá por mí. Tal vez si te arreglaras un poco y te peinaras, podríamos ir a esa fiesta. Prefiero desplumar, rellenar y comerme un pavo real que casarme con uno. Es la única forma en que me sentaré a una fiesta así. Un pavo real sabría mucho mejor que las hierbas que me das para comer. Ay, no lo maltrates. ¿Quieres que esté calva para mi boda? Ay, ¿y para qué te molestas? Yo soy más hermosa. Lo único que tienes más que yo, hermana. Son años. Espero que mi petición no le sea insultante, pero bajo las circunstancias, mi esposa y yo les pedimos respetuosamente que el compromiso de Miriam con su hijo se cancele. Hasta después de la visita de Johnny Lingo, claro. Cuando una novia es renuente, apena a ambas familias. Si eso es lo que quieren, ¡que así sea! Por favor, pase a mi casa. Estoy muy ocupado, será otro día. No, no, señor. Mejor vengas conmigo. Con permiso. No, gracias. No, no, gracias. Mi hija es la mejor. Es hermosa y maravillosa. Ah, discúpeme, tengo muchas cosas que hacer. Esto es algo increíble. ¡Hola! ¿Puedo pasar? Sé que debes estar cansado tras un largo día. Así que pensé en traerte algo para satisfacer el apetito de un hombre, de verdad. ¿Sabes? Mi hija es la jovencita más popular de la isla. Si se la pudieras presentar primero a Johnny Lingo, yo te lo recompensaría muy bien. Claro, pero yo solo obedezco órdenes. No más esposas. No más esposas, por favor. No más. Ayer se iba a casar conmigo, y hoy su madre me persiguió con una escoba. Hoy íbamos a vernos para caminar bajo la luz de la luna. Esos paseos no son iguales si estás solo. Su padre me dijo que no era bienvenido. Sin importar cuántos peces llevara. Las mujeres enloquecieron por Johnny Lingo. Espero que le ofrezcamos nuestra propia bienvenida. Nos sentimos honrados de recibir al gran Johnny Lingo. Traes mucho orgullo a nuestras humildes costas. Esperamos que tras la fiesta de hoy, tengas una razón para regresar aquí a menudo. Bienvenido a casa, Johnny. ¿Has visto a Mahana? No. Tal vez esté en la fiesta de hoy. Nadie reconoció a Tama como el náufrago que desapareció misteriosamente de su isla. Se preguntaba si Mahana lo recordaría junto con la promesa que se habían hecho hacia tanto tiempo. Pavo real presumido. Hay alguna belleza en la isla que no esté aquí hoy. Vámonos, rápido. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Y Mahana? ¡Mahana! ¡Flor mía! ¿Dónde estás? ¡Mahana! ¡Cásate conmigo! ¡Aunque seas la única mujer que queda en la isla, no te cases conmigo! ¡Mahana! ¡Hermosa! ¡Mahana! ¡Cásate conmigo! ¡No te cases conmigo! ¡Natiti es una verdadera flor de la isla! Tama no podría querer que ahora era deseado por las mismas chicas que tan cruelmente se habían burlado de Mahana cuando niñas... Paciencia, mi amigo. ¡Mahana! ¡Mahana! ¡Mahana es de muy buena familia! ¿Puedes considerar a Miriama atractiva? ¿Pero virtuosa? No. Su virtud deja mucho que desear. ¿Estás segura que hemos visto a todas las mujeres de la isla? ¡Claro que sí! Ah, hay una chica más. Por desgracia, esa chica es poco agraciada y demasiado tonta. Quiero conocer a todas las jóvenes de la isla antes de tomar una decisión. Visitaremos a esta chica por la mañana. Buenas noches. Bueno, hasta el gran Johnny Lingo se cansa después de un largo viaje. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde está tu hija, Pioi? Lo lamento, pero Mahana va hasta el Cabo todas las mañanas a esta hora a ver el horizonte. Parece como si esperara a alguien. Aún me sigue esperando. ¡Oh! ¡Está demente! ¿Y hoy? Dile a nuestro distinguido huésped que no tiene ningún caso buscarla. No, no tiene caso. Ningún caso. Yo decidiré eso. Por favor, llévenme con ella. ¿Qué hacen todos aquí? ¡Largo! ¿Y hoy? ¿Y los modales de tu hija? Nos está avergonzando frente a nuestros invitados. Me da igual si los avergüenzo. ¡No voy a bajar! Mahana. Por favor, hija. Baja de ese árbol ahora. Oh, bien. Si no les molesta, Johnny Lingo desea hablar con esta joven en privado. Pero es extremadamente peligrosa. Su hijo lo sabe muy bien. Me arriesgaré. Vamos. Mamina, hay que dejarlos. ¡Esto es absurdo! No te vi en la fiesta anoche. ¿Y qué más te da? ¿Lastimó tu orgullo no tener a la chica más fea de la isla luciéndose frente a ti? La verdad no piensas eso de ti. ¿Por qué más vendrías aquí? ¿Ser la esposa de Johnny Lingo no llama tu atención para nada? No. ¿Por qué no? Esa capa puede impresionar a las otras chicas, pero no a mí. Solo eres como un tonto pavo real. ¿Y a ti qué te impresiona? Por supuesto que no un tonto como tú. No soy ningún tonto. Sí lo eres. No, no lo soy. Sí lo eres. Eres tan necia como las vacas que cuidaba. Tú no sabes nada de mí. ¡Mahana! ¡Mahana! Tama intentaba decirle a Mahana quién era en realidad, pero de alguna forma todo salió mal. No logro comunicarme con ella. Pero ella no tiene problemas para comunicarse contigo. No puedo creer que no le interese casarse con Johnny Lingo. Tardé años para empezar a creer en ti. No puedes esperar volver aquí y hacerla que se enamore de ti en solo un día. Creo que estaremos aquí más tiempo de lo que pensé. Debo hacer algo. Cree que soy un tonto. Mientras más escucho de Mahana, más me agrada. ¡Por favor! ¡Por favor! Johnny tomará una decisión hoy. ¿Y dónde está? Ha ido a madurar su decisión. Todas son tan bonitas que para Johnny es más difícil de lo que imaginó. ¡En serio! ¡Ha sido complicado! ¡Ya le duele la cabeza de pensar! ¡Ay! 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 En la esperanza de que ella lo acepte como su esposo, ha resuelto decidirse por Mahana, la hija de Piovi. ¡Ay! 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 Debe estar loco, loco y ciego. No me importa si está loco o ciego, que hay del oro y la seda que nunca usaré. ¡Ay! 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 Me alegra que todo haya terminado. A mí también. ¡Ay! ¡Ay! Cuando la noticia llegó a Mahana de que Johnny Lincoln la eligió a ella como esposa, subió al cabo a pensar en el chico que nunca volvió. ¡Mucho! ¡Mucho! Ese es loco. ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Mucho! A poesían 드có, además del peiento Somebody call coś deSNAPP, «Ese es unhalf» Así que 70% de años estamos emocionados, ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny Lingo quiere saber qué considera como una dote justa por la mano de su hija. Aunque mi hija no parezca ser una gran belleza, sabe cocinar bien, sabe trabajar, corta madera y mantiene limpia la casa. Sí, cuando no te arroja cosas. Sí, a veces actúa así, pero nadie puede cuestionar la virtud de Mahana. Ha sido una hija devota todos estos años, al lado de un mal padre que no merecía ni su lealtad, ni su amor. Y esa clase de devoción vale más que todo el oro. Pero hasta yo, Pioi, un hombre pobre e ignorante, he oído de la gran riqueza de Johnny Lingo. Hasta aquí llegó la historia de una vaca que fue dada como dote por una novia. Por lo tanto, quiero... Lo siento, no lo escuchamos. Podría repetirlo. ¡Dos vacas! Escuché lo correcto. Pidió dos vacas. Yorilingo fue insultado. ¿No se da cuenta de que puede tener la esposa que quiera, de cualquiera de las islas? ¡Y usted pide dos vacas! ¡Johnny Lingo ofrece ocho vacas por Mahana! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Te libero del acuerdo anuncial de tu padre. Pero me honrarías conservando las vacas Te ayudarían a mantenerte a ti y a tu padre Espero que ambos sean muy felices Y trata de olvidar el pasado ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Hace mucho tiempo le hice una promesa a alguien que quería mucho Esta es mi forma de cumplir esa promesa ¿Por qué ocho vacas? Una por cada año Mi banda ¿Tama? ¿Eres tú? Mahana Te he amado toda mi vida Eso es por los ocho años Y esto Es por haber vuelto No puedo creer que Tama No sea yo ni Lingo Ni que la dota de ocho vacas fuera ¡Silencio mujer! Perdona a este viejo ingrato La maldición puesta sobre Tama y Mahana de niños Fue rota Porque nunca dejaron de creer el uno en el otro Y eso es algo que ni cien vacas pueden comprar ¿No lo crees? Sí Johnny Ven aquí Tu padre está ocupado Lo siento Ha sido muy generoso con su tiempo Debí haberme ido hace horas Tiene que perdonar a mi esposo Nunca se cansa de contar esa historia Podría contarla y vivirla cien veces más Muchas gracias señor Fue un placer Al decir adiós ese día Supe que la leyenda de Johnny Lingo Viviría para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!